Claro que sí, pues es un proceso que se lleva más o menos un año, nació de la idea de los comerciantes formales, integrar al cuadrante un policía de espacio público, en el que pues hemos dado muy buenos resultados, en el tema de espacio público, percepción de seguridad y la misma red de cooperantes que se maneja con ellos, para no solamente temas de espacio público, sino también de seguridad, se maneja un muy buen tema, un acercamiento comerciantes, policía nacional. Bueno, hablando un poco acerca de este tema, sabemos que estamos en la semana mayor, una semana donde precisamente llegan muchos comerciantes de otros lugares, fuera del municipio de Facatativa, y se implantan en los espacios públicos del municipio. ¿Cómo viene siendo este trabajo? ¿Cómo ha sido también el trabajo mancomunado con la comunidad y con los comerciantes formales? Bueno, sí, claro, pues es de notar que los comerciantes informales están reconocidos por el municipio, y están organizados o los ubicaron ahí sobre la carrera quinta, donde los vemos todos los días. Ese trabajo que le digo que se lleva más o menos un año, se ha podido caracterizar a estas personas, y partiendo de ese punto, pues sabemos cuáles son los de aquí, de nuestro municipio, de Facatativa. Estas personas que vienen de otro sitio, pues lamentablemente, no pueden realizar sus actividades, de pronto laborales, como vendedores estacionarios, ocupando así el espacio público. Ellos pueden, pues, constitucionalmente está permitido la libre movilidad y el derecho al trabajo, su mínimo vital, pero, pues, le tenemos como, estamos muy pendientes de este tipo de personas que vienen realmente a, pues, a ejercer sus labores, pero también nos dejan un desorden grandísimo. Tenemos varios inconvenientes con ellos, hemos tenido, pues, en cuestiones de garantías de los productos que venden, como son esos niños que venden antenas, engañan a la gente, engañan a la comunidad, y son gente que no tenemos un arraigo establecido, de que de pronto el consumidor no puede llegar y hacer un reclamo directo, porque vienen y se van y no teníamos ese control, pero, afortunadamente, con los mismos comerciantes informales, pues, nos hemos unido, como te decía, y ellos mismos son los que están denunciando ese tipo de inconvenientes. Bueno, ¿cuál sería ese mensaje que le daría, sumerse a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, a todos aquellos comerciantes formales que tienen sus locales, para que, por favor, respetemos también, en el espacio público, nos saquemos las cosas que están dentro de nuestros locales y las dejemos en el andén, porque eso ya hace parte del espacio público de los Facatatía? Claro que sí, o sea, la invitación es para los comerciantes formales, que tenemos, pues, bastante gremio de comerciantes formales, para que sigamos trabajando de la misma forma. Como te lo decía, ellos solicitaron esta intervención de la policía, pues, para la cuestión de espacio público, entonces, tenemos que dar un buen ejemplo, lo que son basuras, la ocupación indebida de los andenes, para nosotros así, o yo, en nombre de mi Policía Nacional, poder exigirle a los comerciantes informales, que si bien en algunos sitios están discriminados, quiero dejarles claro, y ellos lo saben, enviarles un mensaje, decirles que cuentan también con mi apoyo, con mi respaldo, dentro de la legalidad, ¿sí? Ellos aportan y todo el que da, pues, recibe, ¿no?